Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Cult of War Nos muestran aquí lo que nos sale por pantalla Vale Y vamos allá con el tutorial Esa aparece la base enemiga Nuestra base Y arrastramos para ir invocando 75 que tenemos, este nos consume 30 A habilidades parece que solo tenemos una Vemos ahí el tiempo que tarda De gráficos está bastante bien, ya vemos ahí Venga, invócame Hasta ahí tenemos 40 Vale Eso no sepa que será Ahí está, 3 fuera Para tirar el misilaco Nos da para mandar otros justamente Eh, teóricamente tenemos, ah vale, tenemos límite de 5 Al parecer no podemos mandar a más 5 patrullitas de estas Y se ha acabado Tutorial completado, ya vemos que es muy sencillito Seguimos Abre el cofre de combate Ok A por el siguiente A ver que tenemos por aquí Podemos subirlo de nivel para que haga más daño Para más vida, más daño Nuevo nivel 7, otro cofre más Ok, continuamos Desbloqueada armería Este no podemos mejorarlo más Ahí se han poseído automáticamente ya los riders No sé si se podrán mejorar A ver Uno de dos Con lo cual, nada ¿Qué más que tienes aquí? Las habilidades, seleccionabilidad Eh, quería poner otra más ¿Por qué no me dejas seleccionar a otra? Si me están indicando ahí Cago en el tutorial Pues nada A seguir Estos ya también consumen 50 Si consumen 50 Deberían de ser un poco mejores Asesinos Parecen medio kamikazes A ver que hacen Ahí llegan Ah, bueno, ahí tenemos las monedas totales No podemos invocar más de 5 unidades Al parecer Si mueren deberíamos de poder invocar más Vemos ahí Ahí los van Ya tenemos Melesia a distancia Y esto debería de estar ya completado Eso es Ahí vemos las monedas que tenemos Aquí vemos las que nos van a ir dando Supongo Y esto está Seguimos Abrimos Vale Nada, ha sido muy interesante Armería A ver Shooter Mejorar de ranking Amigo Ahora entra uno más en la formación En vez de llevar a 5 Llevamos a 6 Desbloqueamos arena Edición de base Nivel 2 Sergi task No tenemos materiales Y tú Tampoco De momento se quedan ahí Base Arena Nos mandan ya la arena Bueno, primero tendríamos que cambiar el nombre No me dejan Aunque imagino que la primera arena será contra Bueno Pontius No sea tiempo real Tengo esperado que fuera tiempo real Pero no Parece que no Es contra bots O sea, es contra La máquina Empieza por mandarme los melees Requiere nivel 8 para mandar automáticamente Realmente Los atrás son mejores Porque ahora podemos mandar a más Y nos sigue costando lo mismo A habilidades Y se acabó Cofrecillo Seguimos Dos segundos Que tarda Esperamos Si queremos abrirlo antes Vemos en lo que nos pedía Estos primeros ya vemos que tardan poco Que voy a empezar a pedir bastante más ¿Qué más? ¿Armería me dejas? No Base otra vez Almacén Barracones Ok Base principal Mejorar Más vida Más daño Y más puntos de construcción Siguiente 1200 Tenemos 1000 No me da para mejorar Otro nivel El CT Va a ser base Tienda Ah amigo Podemos comprar torretas Y demás Interesante Y se ha cerrado Vale Pues se ha bogeado También hay que decir Que los juegos están en fase beta Entonces también Es normal que aparezca algún bug Y no me deja entrar en la base Si entro en la base Se me bogea Así que vamos a intentar no entrar Pero quería cambiar el nombre Ahí estamos Lo malo No puedo evitar la base Hasta que saque Alguna actualización nueva Que permita Librarme de ese bug O reinstalar el juego Cosa que no va a pasar Armería Tienda Misiones Modo campaña Modo arena Yo creo que lo más tal Es continuar por acá Misiles Parálisis Tienda Si queremos comprar algo Armería Habilidades Comisión Vale Pues eso Modo campaña Nivel 1 Conquistar A nivel 5 A nivel 7 Desbloqueamos los otros boquitos Si queremos cambiar alguno A ver si vamos a nivel 5 Por aquí Si podemos poner Otro Tenemos por chip Parálisis O más misiles No sabía que podíamos cambiar Al tanque principal Nah Ahí te quedas Para la batalla Venga Empieza a mandar Aunque Los más tales Como dijimos Son estos de aquí Porque podemos mandar a más 22 De 25 Tenemos que perder aquí Uno más Para que podamos mandar Otra tropa O otra tropa más Venga Si cae uno Ya podemos mandar por acá Bueno Mientras tengamos monedas Claro está Necesitamos más melés Misilaco Por acá Eso es Venga Que esto ya está No sé que será esto Vamos a probar por acá Ah Puegote Bueno Este está completado Ya vimos que fue muy sencilla Victoria Otras tres estrellas Va a seguir Meterse en PvP Yo creo que ahora Vemos los suicidios A ver si por lo menos Subimos a nivel 5 Yo de momento Tiraría en modo campaña Mira Dos picitas más No estoy hasta aquí Yo primero hasta completaría Todo el modo campaña Nivel 2 Conquistar Y para la batalla Yo creo que PvP Deberíamos tener todos Los disponibles No solamente los poquitos Pero bueno Un robot Este es distinto Este es nuevo Aparte es complica Y aguanta Pero está afuera Más meles Tú pa' aquí Tú pa' aquí Y tú pa' aquí Han acabado Han acabado con un montón De ellos De los nuestros De momento Tenemos aún bastantes Monedas Que es lo bueno Y esto ya va a estar En breves Se acabó A ver si subimos Ya de nivel Cargando Todavía no Necesitamos otra victoria Más Para completar esto Lo bueno es que Las hacemos rápido Prácticamente No tardamos nada Uh Cada vez se me ha ponido La cosa más interesante Aguantar Ahí meles Necesitamos otro Tantado de meles A ver Esto es pa' aquí Tú pa' aquí Tú pa' aquí Tú pa' aquí Necesitamos más meles Otra vez Vamos a aguantar Ahí Esto ya va a estar Unidades muertas Tiempo restante Ta 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 Cobrecillo Minerales Créditos Y nos falta la última Ya solamente Al parecer Victoria 0 de 3 Pero Falta solo esta Eh Ah Amigos Estas se van consumiendo No sabía yo eso No sabía yo eso Vale Empieza a ver Uno, dos Otro Eh Esto es ahora Pues entonces vamos a probar Sin usar las habilidades A ver si aguantan Bien 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 Nos dan aquí Una Eh Así sí que nos Consuma Aquí oro Bien 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 Uno fuera Otro en camino Aquí tenemos estas cartas Que sobran Y eso está completado Continuar Tóricamente ya están las de modo campaña Felicitaciones Nuevas cartitas Misiones Reclamamos Nuevo universete ¿Qué me das tú? Ah va El robotito que vimos antes A la base No podemos ir Armería Vamos aquí los que podemos mejorar Tenemos oro de momento Los pistoleros Aquí van a empezar a zurrar Ya van cogiendo a nivel 5 Mira ya está a nivel 5 Creo que son los únicos Que de momento podemos mejorar algo Porque el resto Mira está a nivel 3 Por lo menos Pero Este empiezan a cundir Y nada No estamos aquí Campaña Uno de 3 Ah mira Aparece un mapa nuevo Solo que Meterse arena Nivel 1 Nivel 10 Y nivel 9 Aparte total Creo que son Botsos de momento Hasta que subamos Un poco el ranking O lo que sea Bueno Son botsos Con la tala de la máquina Así que no debería haber fallo Vamos a probar El nuevo robotito Aunque Ya vemos que Los mejores que tenemos Son estos de aquí Aparte va planchado Mira El robotito Y un montón de estos Uy Lo que pasa es que Es muy rápido también Ust Se nos carga de un golpe Sí que es buena No me dudo El nuevo no A este paso Cuando lleguen los otros soldados Ya van a estar todos eliminados Ahí te va otro Con esto ya debería de estar Mira Otro más Aparte es que Pondríamos por el 25 De estos Lo que pasa es que Eso consumen una burrada Victoria 3 estrellitas Y un cofre Ahí pendiente De abrirse No sé si subimos algo En el 16 de 200 10 minutos Que tardaron en abrirse Bueno Aquí tenemos Para refrescar Nivel 10 Nivel 14 Vamos a encontrar Nivel 10 Nosotros recordemos Que somos Nivel 5 Mira Este ya tiene La base creada Que era lo que me temía yo Que me iba A molestar un poquillo Pero bueno Es lo que hay Esta combinación Este y este Solamente Yo creo que van de lujo Esto ya va a estar Me parece a mí Igual me confío Demasiado Igual me confío Demasiado Ahora mirad No tenemos Tropas Y ahora si nos vienen Confía a nosotros Eso no es bueno Tienes que me pusieras Estos también Tanque Ahora tenemos Que recuperar Las tropas Que perdimos Y bueno Tendría esta habilidad Que me están dando ahí Pero se están acumulando aquí Porque no las estoy usando Las otras Pues nada Vamos a empezar a usar Vamos Veamos Veamos que podéis Ya tenemos a casi Todas las tropas Otra vez Monedas No tenemos bastantes Mira Podemos mandar aquí Otro grandote Y ya estamos aquí Recuperando Ahora ya solamente Queda el principal Ahora creo que ya sí Hubo un momento Que parecía que no Pero al final Esto ya habéis terminado La carta nueva Y se acabó Ve Dos estrellas solo Que bueno En principio Nada más Se lo voy a ir dejando Por acá Nos vemos Chavales Cáceres Cáceres